Con la Selección Nacional 23 contra Cruz Azul el pasado domingo, el pronóstico para el tratamiento de esta lesión, lamentablemente, es de cuatro a seis semanas. En Chivas, Ecuador, con la Selección Nacional 23 contra Cruz Azul el pasado domingo, el pronóstico para el tratamiento de esta lesión, lamentablemente, es de cuatro a seis semanas. En Chivas, Ecuador.